Cuando se trata de lluvias en el desierto, lo inesperado sucede. Mecca, conocida por su clima árido, se ha convertido en el blanco de intensas lluvias que preocupan a sus habitantes y a las autoridades. La ciudad de Mecca en Arabia Saudita ha sido escenario de un fenómeno meteorológico severo, con fuertes lluvias que han llevado a inundaciones y han activado las alertas de emergencia. El evento comenzó a principios de diciembre del 2023 y se han intensificado en los últimos días, afectando principalmente al sur de la ciudad. La captura de videos que muestran la magnitud de las lluvias y las inundaciones en Mecca ha permitido al Centro de Meteorología y la Secretaría de la Capital Sagrada evaluar el alcance del fenómeno. Equipos de emergencia han sido formados y desplegados antes de que la situación se intensifique, con la defensa civil al frente de la respuesta a las condiciones adversas. Las lluvias han provocado el flujo de aguas de inundaciones en algunas áreas, lo cual ha requerido la rápida acción del personal capacitado y la creación de planes de emergencia y equipos de campo. Además, se ha instado a la población a tomar precauciones y mantenerse alerta. Imágenes virales en redes sociales han generado una gran atención mediática y han ayudado en la respuesta y preparación de la comunidad para futuras contingencias. Mecca ha mostrado su capacidad de respuesta frente a las severas condiciones meteorológicas, trabajando en colaboración con varias entidades y utilizando las redes sociales como una herramienta crucial para la advertencia y comunicación de emergencias. Tu punto de vista puede enriquecer esta información. Por favor, comparte tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Eje. Nos vemos más adelante con mucha más información.